Hola, saludo nuevamente a todos los que están aquí con nosotros en Avanza en Ciencias y Matemáticas Estamos haciendo hoy la segunda parte sobre el video de suma y resta de fracciones Habíamos ya hecho un video sobre suma y resta de fracciones homogéneas Que son las que tienen el mismo denominador, el numerito de abajo Pueden verlo en nuestro canal Y estamos haciendo ahora uno sobre fracciones heterogéneas Que son las que tienen el numerito abajo diferente Estas pues para antes de sumarlas hay que convertirlas en fracciones homogéneas No se pueden sumar así como están aquí Yo no puedo sumar un medio más dos tercios Tengo que convertirlas en fracciones homogéneas Hay varias formas para hacer esto Yo solamente estoy haciendo una forma que a mi me enseñaron hace unos años atrás Y pues lo veo como una fase si uno está aprendiendo a hacer este Empezando a trabajar con esto Lo primero que hacemos es que vamos a multiplicar los dos numeritos de abajo 2 por 3 me daría 6 Ese sería mi denominador Luego lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado Este por este Que eso me daría 3 Le ponemos el signo de más Más este por este Que eso daría 4 Este por este Y una vez lo multiplicamos Los dos Entonces ahora lo vamos a pasar para el otro lado Que ponemos que 3 más 4 es 7 Y el 6 ya está abajo Y ya dimos a la contestación de esa suma de esas fracciones Multiplicamos los dos de abajo Y después multiplicamos cruzado 1 por 3 Más 2 por 2 4 Sumamos y ya está Vamos a hacer otro ejemplo aquí abajo Ok Con otros numeritos Multiplicamos para el lado los de abajo Multiplicamos este por este 7 por 6 42 Multiplicamos cruzado 4 por 6 Eso es 24 Más 7 por 1 Eso es 7 Ponemos este igual Y Nos vamos ahora con el resultado Que sería 42 Sumamos los dos de arriba Que es 24 más 7 Es 31 Y ya está Ok Y ya sumamos esas dos fracciones Y ahí lo tenemos Ok Aunque Hay que velar Estar pendiente Que los resultados Pues se tengan que Si se tienen que simplificar O algo así Pero eso Otro paso que tenemos después Y lo veremos en otro video Bien Espero que este video les haya ayudado Recuerden darle like Suscribirse a mi canal Y Compartir Para Que vengan otras personas A suscribirse a mi canal Muchas gracias a todos Por estar con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video